En Tachera fue atacada la sede regional de Acción Democrática, así como varios establecimientos comerciales en cuatro municipios del Estado. Varios sujetos atacaron la sede del Partido Blanco y acabaron con todo el mobiliario. También cuatro establecimientos comerciales resultaron con daños y dos centros nocturnos quedaron completamente calcinados en la zona comercial de Barrio Obrero. De momento no hay detenidos por estos hechos. Los dueños de los establecimientos comerciales consignarán ante el CICPC los videos captados por las cámaras de seguridad.